Por cuarta vez en el día, tembló en la Ciudad de México, confirmó el Sismológico Nacional. El organismo informó que el sismo ocurrió de nuevo en la Alcaldía Álvaro Obregón, a las 18 horas. La magnitud del movimiento telúrico fue de 2.3 con una profundidad de 2 kilómetros. Usuarios de Twitter reportaron haberlo sentido en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, así como en Mixcuac, Benito Juárez y Observatorio. El Servicio Sismológico Nacional informó que el primer sismo ocurrió durante la madrugada y los otros dos pasadas las 7.30 horas. En un reporte especial sobre los tres primeros temblores, el SSN indicó que aunque las magnitudes fueron bajas, fueron sentidos debido a la cercanía al lugar del epicentro y su poca profundidad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, expuso que las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos, activaron los protocolos de revisión, pero descartó daños.